hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy les voy a enseñar cómo frenar en neutro si señores cuando se hace cómo se hace y es bueno o malo para el carro o también si es seguro o no es seguro de hacer entonces empecemos pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha le estaré dando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo en carro mecánico también les dejaré en carro automático que he hecho pero ustedes lo miren y si les gusta y suscriben sin ningún compromiso frenar en neutro evidentemente es muchísimo más fácil y si es menos en cartel que puedes tener que frenar bajando cambios sí o puedes tener que frenar metiendo embrague y todo eso entonces obviamente frenar en neutro es mucho más fácil es tan fácil como hacer este simple ejercicio vamos en primera en el cambio que vayamos ni siquiera importa el cambio en el que vayamos como en segunda primera quinta cuarta lo que sea neutro y solamente frenamos y ya como si fuera un carro automático evidentemente esto hace que sea muchísimo más fácil la conducción punto a favor del neutro es más fácil las frenadas en neutro listo perfecto no importa mira que en primera neutro freno facilísimo si como si fuera un automático es sólo frenar nada de clutch bueno el que es solamente mientras uno pasa a neutro ahora la otra pregunta puedo pasar a neutro sin meter el embrague si lo pueden hacer pero lo pueden hacer pero van desgastando los piñones de la caja innecesariamente simplemente es un segundo de clutch miren clutch neutro obviamente y pues ya sólo frena como si fuera un automático muy sencillo facilita las cosas pero qué sucede cuando ustedes colocan el neutro en la caja lo que va a pasar es que el carro queda suelto si me hago entender entonces para las frenadas a menos de 40 es ideal es fácil y no pasa nada si ustedes van a menos de 40 pues el carro no va desnivelado miren segunda aquí vamos que a 25 22 neutro freno facilísimo y obviamente no se siente ninguna diferencia con respecto a un cambio porque vamos muy despacito sí pero si por el contrario ahorita les muestro una calle que se pueda vamos más rápido a más de 40 ya sea 60 a 75 80 100 no es recomendable poner el neutro porque los piñones que van girando sin el selector entonces es como si las ruedas fueran sueltas y al frenar obviamente y al frenar el carro les va a perder eficacia listo se va a sentir más inestable más inestable y también se va a sentir o sea la frena va a ser menos eficaz listo pero bueno digamos que ya uno va más rápido a más de 40 entonces miren aquí por ejemplo 50 ya vamos acá neutro y freno el carro se siente pesado y eso que solo fue a 50 póngale una frenada 80 no el carro se sentiría súper súper pesado sí entonces por qué siente pesado porque la caja no le está ayudando a frenar así que obviamente en carretera las frenadas en neutro cancelen la porque obviamente uno en carretera siempre va a más de 40 por lentos que vayan van a 60 70 en una carretera pero por lentos en ese orden de ideas lo mejor es frenar ahora sí ya estando en un cambio y frenar a toda hora en cambio listo pero si ustedes van en la ciudad así en barriecito miren aquí amo 25 fácilmente neutro y simplemente es sólo frenar listo eso es la frena en neutro hagan la menos de 40 kilómetros por hora cuando ustedes tienen calles de barrio en algunas avenidas lentas tráfico lento frenar en neutro bien pero a alta velocidad no lo hagan ahora ante la pregunta eso daña la caja el motor o los frenos bueno el motor no tiene nada que ver así que ahí en este ejercicio el motor no tiene absolutamente nada que ver así que se ni que lo metamos a colación la caja listo la caja se daña no la caja no 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 se va a dañar porque ustedes simplemente están colocando neutro es como un cambio más y de hecho en neutro es donde menos estrés está haciendo la caja porque no está haciendo fuerza sí entonces súper bien la caja nada la caja se daña es porque digamos metan los cambios sin usar el clutch o sin meter el clutch hasta el fondo ahí sí o por falta de mantenimiento si por eso por darle golpes por debajo al carro algo así pero por meter neutro frenar no se baña la caja y también lo en los frenos a los no van a sufrir más no porque precisamente para eso se les está diciendo que frenen a menos de 40 que es cuando el carro no tiene casi energía cinética ya más de 40 45 50 80 100 claro así el carro lleva mucha masa si ya mucha masa y obviamente esto provoca que al frenar en neutro sin ayuda de la caja los frenos sufrán más y no sólo sufrán más sino que la frenada va a ser menos eficaz si vieron a 50 lo pesada que se puso la frenada me tocó hundir un poco más duro el freno de lo normal y se demoró un poquito más también en detenerse el carro listo bueno si ustedes quieren tomar clases presenciales conmigo si se pueden me buscan en vicentico rayalpizob13 en instagram si es donde se está dando la información de las clases ni por facebook ni por youtube sea información pero bueno lo que les advierto no es poco probable que le responda porque mucha gente me escribe al mes sí y por ello pueda atender unas siete personas y al ser yo el único que puede dictar porque con otra personalmente pues les va a pasar lo mismo dije que si ustedes aprenden con un familiar de ustedes nos va a gritar no les va a enseñar bien tal para hacer descuidado entonces pues obviamente sólo puede atender a siete personas al mes para eso para eso para los que no les responda que será la gran mayoría les ofrezco mi curso en peito que es peito una plataforma virtual de vídeos donde yo les doy mi curso virtual a ustedes con mis 40 mejores vídeos en el orden y que ustedes deberían de aprender todo está súper bueno para que vayan y se registren lo dejaré como comentario destacado ya sea en facebook o en youtube que ustedes también en este vídeo que les dicté con mucho amor esta clase espero les sirve espero aprendan con mucho amor para ustedes nos vemos en un próximo vídeo chao